Sí, todas las cosas de esta vida tendrán su fin. Para todo ser humano habrá un último día de descanso, un último llamado, una última súplica. Los hombres no reconocerán la última oportunidad cuando ésta se presente. Todos estarán completamente absortos en su quehacer cotidiano, inconscientes de que la decisión final e irrevocable está a punto de ser tomada. Pasarán ese día tan descuidadamente como los anteriores, y entonces vendrá una noche densa, sin ninguna estrella que nos ilumine, y ningún amanecer con su resplandor. El sol se habrá puesto por última vez para los habitantes de la tierra. Sal�en Gracias por ver el video. La última batalla. Versión en español. Hispanoamérica doblajes.